Muy buenas, bienvenidos a nuestro canal otra vez Hoy os traemos como siempre, puntuales, la compra semanal Ha sido un poco raro todo porque vinimos ayer de viaje a las doce y media de la noche Así que no me ha dado tiempo ni a hacer lo que es el menú, ni nada Hemos comprado un poco a ojo, pero la verdad que ha sido una compra, como veis por aquí detrás, sustanciosa Así que, si queréis ver todo lo que hemos comprado, quedaros a ver el vídeo Tenemos aquí unos taquitos de jamón que nos salvan de cualquier historia Que siempre tenemos, es algo que siempre tenemos la verdad nosotros, taquitos de jamón A papá le gustan mucho A papá está ahí detrás, como siempre, en la cámara Y le voy pasando las cosas para que vaya guardando porque si no, no tengo sitio También tenemos, como siempre, muy básico en nuestra despensa Chocolatito negro, como siempre, del 85%, muy importante Este vale menos de un euro y es que lo usamos, vamos, para todo Y vamos, el mejor chocolate que hay Bueno, me dice papá que vale más de un euro No lo sé, decidme en comentarios cuánto vale porque yo juraría que vale menos de un euro, pero no lo sé Queso en polvo, para la pasta, adicción Queso especial de fundir, que siempre también lo tenemos en la nevera Para hacer pan pizza o para hacer cualquier cosa, pues oye, echamos mano Y esto se pone malo, es decir, que lo puedes tener tiempo en la nevera, que no se pone malo De congelado hemos pillado Merluza empanada Porque la última la gastamos el viernes, así que la tenemos para tenerla siempre en el congelador Cebolla troceada, que ya sabéis también que es un básico en nuestro congelador Porque yo odio cortar cebolla, entonces para guisos y todo eso siempre la tengo a mano Y salteado de verduras, vegetales con brócoli, bueno y este está muy rico Tenemos a la rica ciruela, buenísimas, que se comen de un bocado Espinacas, que esto le echas un poquito de, la remojas un poco con agua, la lavas un poco A la sartén, con unos cuantos, un puño de garbanzos o incluso solo con sal y pimienta y está buenísima Longaniza, uff Longaniza de pollo, que hay una receta buenísima con vino blanco Simplemente en la cubeta de la olla GM o si tenéis algún tipo de olla a presión o algo así Las metéis con un chorrete de aceite y un chorrete de vino blanco, bueno vino blanco un poco más En su jugo se hacen y están buenísimas Las chichitas de pollo y pavo para reponer para alguna emergencia Bueno, yogures, este os lo voy a recomendar especialmente Es que pasa una cosa que no podemos contar Pero nos estamos descojonando aquí Vale, volvemos Estos yogures os los recomiendo muchísimo porque están súper cremosos, están súper buenos y son edulcorados Y bueno, nosotros son los que comemos, papa y yo A las peque sí que le compro de sabores, pero bueno, es que tampoco somos muy de yogures Así que tampoco es que los consumamos muchísimo Sobre todo las peque, a lo mejor se comen Le da por comerse uno a la semana o algo así Que tampoco es una cosa que digas tú, madre mía, todos los días postre No somos de postre, la verdad No somos una familia que comamos mucho postre Shampoo, que este se lo ha comprado papá Yo todavía tengo Fortificante, cabello fuerte, resistente Uff, cuántas cosas, mirad Para probarlo Ea Para las peques les queremos comprar el shampoo de Garnier Y la mascarilla de Garnier De, de, de que era la mascarilla que nos dijeron que está súper bien La nevera pitando Eh, bueno, hay una mascarilla de Garnier que deja el pelo y además huele de lujo De papaya Papaya De papaya Y queremos también comprarle el shampoo de papaya para las tres Para usarla las tres Pero claro, como Mercadona no vende Tendremos que ir, creo que dijo, dijeron en, en Carrefour Que si lo vendían O en algún druni O en alguna perfumería Pero bueno Eh, me acercaré Pero de momento como no tenían nada, nada de shampoo Les he pillado este de Mercadona Que es que realmente Mercadona tiene muy poca variedad de shampoos Y más si no son de marca suya O sea, por favor Señores de Mercadona ¿Cómo se llama el dueño de Mercadona? Juan Ros Juan, ¿Juan qué? Ros Juan Ros Por favor Tráenos más marcas Porque es que yo con esto me quedo corta Me gusta a mí mucho el marqueo de las cosas de cosmética Y te has ceñido ahí a Deli Plus y a todo eso y no me sacan nada Así que le he comprado este shampoo Eh, bueno, para mirar el formato que es el tamaño Valía unos 75 O sea que fijaros Que es para pasar el momento Pero que les quiero comprar yo eso de Garnier Que me gusta a mí Tomate de 3 Como sabéis, un tro básico de nuestra compra Este tomate que le gusta mucho a papi para hacerse la pasta Que él no se suele tomar la pasta con tomate La suele hacer blanca Pero si le tiene que echar algo Le gusta este tipo, este tomate con cebolla frito Zumito de naranja Este tipo, este zumo Es el que mejor, más bien es Si os fijáis en los ingredientes Papá, enfocas Me hace acá Ahí Fijaros que es bien Yo soy de las personas que me encanta el zumo de naranja Aunque sé que mejor comes una naranja bocaos Pero hoy a mí me gusta el zumo Pero me da muchísima pereza de la vida y de la muerte hacer zumo Entonces pues tiro de este También tenemos que contar que tenemos Nos compramos una licuadora De estas que licúa los Las frutas y las verduras En plan en todo su esplendor ahí Todo licuado Pero vosotros no sabéis El follón que es Desarmar, armar, limpiar Esa licuadora O sea, yo prefiero De verdad es que es una obra de ingeniería Yo prefiero comprarme esto Aunque sea Un poco menos sano Y menos natural que eso Nada más que por no montar la licuadora Porque de verdad Si alguien quiere comprarme una licuadora Se la vendo Batido de fresa y plátano Este es una excepción Ya sabéis los que estáis viendo Nuestros vídeos de compra Que no solemos comprar este tipo de batidos Ni nada Papá, gracias por el ruido Venga A las peque les encanta Y bueno Como hoy es día de resaca de viajes Se los he pillado para merendar Bueno, que tampoco se van a beber todo esto Pero bueno Que es que se van a poner como locas Porque este batido les encanta Mate entero para nuestras ensaladas Que esto también es otro básico Que siempre compramos todas las semanas Y gastamos Champiñones en lata Que he probado de otros supermercados Y la verdad que como los de Mercadona Ninguno Están súper ricos Como novedad Novedad de la lista de hoy Vamos a presentaros Este nuevo formato de panecillos Que sabéis que yo para las peque Les solía comprar las mini hamburguesitas Estas para los almuerzos Pero hemos descubierto estos Que ya los tenía Mercadona Pero han mejorado la fórmula Porque antes Si os acordáis Eran súper harinosos Que se te machaba todo por ahí Pues ahora los han hecho Más blanditos Y no tienen nada de harina Bueno Están súper ricos Son molletes así Y para un bocadillo El tamaño es perfecto Para las peques El truco Para que no se os echa a perder Porque la bolsa es muy grande Congelarlos Y por las noches O si os levantáis muy temprano Por la mañana Pues los sacáis Y los dejáis descongelar Se descongela súper rápido Y fijaros Tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Que nos hemos comido dos Once Un euro Once, un euro Este jefe de Mercadona Bien Verduritas Estas son las que consumimos nosotros Nos gusta más Tortitas de estas maxi De trigo Porque con estas hacemos Alguna vez Pues podemos hacer algún grub El grub Tortita O lo que sea Con trozos de pollo Y con verduras O lo que sea Bueno También puedes hacer una base de pizza Con esto Puedes hacer mil cosas Esto, pan pizza Para tener siempre en el congelador Esto también se puede Se congela Y yo lo saco Y lo descongelo Se descongela muy rápido Y es un pan pizza maravilloso Para las noches esas Que no sabes que hacerle a los niños Pero es bonita Para reponer Plátanos Que tampoco faltan nunca Jamón de pavo En taquitos Palomitas Que nosotros no compramos De verdad No compréis Las que vienen en bolsa Que son caca De la vaca Son malísimas Comprad estas Y las podéis hacer como truco La gente la suele hacer en una sartén Vale Os voy a salvar la vida Que seguramente Ya todos lo sabréis Pero bueno Pues si acaso Alguna despista No lo sabe En una olla Metelos en una olla Con un chorritín de aceite Y claro Al subir No se te salen Tampoco eches toda la bolsa No se aburras Pero Truco del almendruco Limpia tapicerías Y alfombras Que esto siempre lo tenemos Porque Teniendo niños pequeños Que se les escapa el pipí Perros Que también son un poco Marranetes Y todo eso Pues limpia tapicerías Magnífico Tomate cherry También un indispensable Para picotear Multiuso perfumado Que eso también lo usamos muchísimo Amoníaco No puede faltar en esta casa Desde que vivo con Juara Su familia y él Están Tienen como un amor al amoníaco Muy grande Judías verdes Estas que compramos así Es porque A papá no le gustan las congeladas Yo las uso congeladas Hago guisos Pero a él le gustan En la sartén así A la plancha Con ajito Y todo eso Entonces le gusta Este tipo de Uy de cebolla Este tipo de judía Lejía Como veis aquí Limpiamos muchísimo Con flakes Con flakes Por cierto Dejadnos en comentarios Aquí abajo Dejadnos por favor Decidnos Si os gustaría Que hiciéramos Un 24 horas Hablando en inglés El otro día El otro día Nos lo pasamos súper bien Intentando Hablarnos en inglés Sería un 24 horas En plan Intentando con un Evidentemente Con un diccionario Y todo eso O con un traductor Intentando Comunicarnos Entre nosotros En inglés Y bueno Si os gustaría Ver ese vídeo Pues dejadnos En comentarios Y bueno Nosotros Cuando vamos a comprar Con tiempo Compramos el pollo Entero Le decimos Que no lo despiece Es una buena manera De ahorrar ¿Por qué? Porque por 5 euros Tienes Muslos de huesados Tienes pechugas Tienes la carcasa Para el cocido Tienes también Bueno Ya está Pero es una buena forma De ahorrar Porque comprarlo todo Por separado Al final Es más caro Pero sí que es verdad Que tienes que ir con tiempo Porque Bueno Pues tienes que esperar A que la chica te lo haga Y tal Y si hay cola Pues ya salen las cosas que pasan Que cuando hay cola Pues hay cola Pero si tenéis tiempo De verdad Que es una buena manera De ahorrar Y bueno Esta ha sido la compra Que hemos hecho Para esta semana Y bueno Ha sido Como ya sabéis Siempre Una vez al mes O así La cosa suele ser Un poco más grande Porque reponemos básicos Nada Cuando quieras Y el total De la compra Han sido 60,50 Ni trampa Ni cartón Yo creo que Para todo lo que hemos comprado Ha estado bien Para los que Decís Siempre me decís Que no hay pescado Todavía me queda Pescado en el congelador Por eso No voy a haber comprado Y ya estaría Ya estaría No comemos mucha carne Tampoco Y bueno Pues ya está Si es que con eso Y con lo que tenemos En la despensa Que tenemos bastante Y lo que nos queda En el congelador Pues vamos tirando Y eso ha sido todo Por hoy Esperamos que os haya gustado La compra No hay menú semanal Lo siento Pero es que me tengo que poner Hacerlo hoy Porque no ha dado tiempo Porque tienes queso ahí No lo sé Con el queso ahí ¿Por qué? ¿Por qué está caducado? Sí Ha estado al fondo En la nevera Ahí escondido Que te estoy viendo Con los cuatro fans De queso burgos Y digo no sé lo que quiere Con el queso Está caducado O Se ha caducado Que te enfoca la cara En vez de Like por el queso A ver Está caducado Pero lo voy a tirar Porque tiene un mes Llevo un mes caducado Sí yo creo que Si hubiera una semana Aún se podría comer Pero con un mes Bueno Suscribiros Dadle a like Si os gustan Este tipo de vídeos Que sé que sí Y nos vemos En la siguiente compra semanal Un besito Y nos vemos ¡Suscríbete!